El gobierno federal inició la entrega de recursos para el programa La Clínica es Nuestra, a través del cual se mejorará la infraestructura y equipamiento médico en 11.947 centros de salud de 23 entidades que transfirieron los servicios de salud estatales a IMSS Bienestar. Durante la conferencia de prensa Pulso de la Salud, encabezada en Palacio Nacional por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, informó que se han instalado 11.816 comités de salud, 99% del total, a los que se entregarán 5.087 millones de pesos, entre el martes y jueves de esta semana. Dijo que a partir del miércoles 5 de junio se dispersó el apoyo económico a través de las tarjetas del Banco del Bienestar en función del tamaño de las unidades, a fin de ejecutar acciones de mantenimiento, conservación y adquisición del equipo médico básico y mobiliario. También informó que se entregaron las primeras credenciales de afiliación a los usuarios del IMSS Bienestar. Zoe Robledo detalló que 8.652 centros de salud de un consultorio recibirán 400 mil pesos, 1.527 con dos consultorios, 600 mil pesos, 943 de tres a cinco consultorios, 800 mil pesos, 403 de más de seis consultorios, un millón de pesos y 291 centros de salud con servicios ampliados y un millón 200 mil pesos. A través de videollamada, las y los gobernadores de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Quintana Roo, Campeche y Tabasco informaron sobre el inicio de la entrega de 2 mil 431 millones de pesos a los responsables de los comités de salud para el bienestar.